Suquilaya contará con mejores servicios de salud. El gobernador Mauricio Vila-Dosal inauguró el consultorio del programa Médico 24-7, que brindará atención en días y horarios en los que el centro de salud se encuentre cerrado. En el gobierno del estado seguiremos apoyando a las familias yucatecas, brindando consultas y medicamentos en beneficio de quienes más lo necesitan. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.